El presidente Luis Abinader conversó por teléfono con el secretario de Estado de los Estados Unidos, habló con Blinken del tema principal, cuál será la colaboración de la República Dominicana, que esperamos sea la más pasiva posible, con la situación que va a ocurrir en Haití y la entrada obviamente de tropas kenianas y más adelante hay que insistir del caricón. Van a entrar allí tropas africanas y de países del caricón, posiblemente algunos más, y van a tener lógicamente un apoyo logístico de los Estados Unidos en diferentes facetas también de Canadá y de Francia, eso nadie lo ponga en duda. Y con esto entonces Blinken conversaba con el presidente Luis Abinader con respecto a cuál serían las posibilidades de soporte, de apoyo, sea este logístico, sea este de cualquier tipo, a todo lo que se va a integrar a este trabajo en relación a Haití. El presidente Luis Abinader va a ser recibido hoy en el Vaticano por el Papa Francisco, el reelecto presidente Luis Abinader será reelecto por su santidad, el Papa Francisco I, una audiencia privada en el Vaticano, como parte de la agenda que tiene prevista desarrollar en Europa el mandatario dominicano hasta fin de mes, en una gira que le llevará a diferentes destinos importantísimos, entre ellos la máxima autoridad de la Iglesia Católica, todavía mayoritaria, poderosa en América Latina, influyente. No, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana se reúne hoy para evaluar las elecciones, los resultados electorales, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá hoy para evaluar su desempeño en las elecciones presidenciales y congresuales celebradas el pasado 19 de mayo. El encuentro está pautado para las 10 de la mañana en la Casa Nacional, así que en horas de hoy vamos a tener el desarrollo de este escenario. Va a continuar hoy el juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, el Ministerio Público solicita 10 años de reclusión, los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que es bueno recordar, es la jurisdicción privilegiada por ser esta legisladora electa, pues es donde estará emitiendo esta sentencia. Nos vamos a Santiago, donde las lluvias que estuvimos la semana pasada e incluso el fin de semana en el caso del Cibao, pues estuvieron causando daños en comunidades de la provincia de Santiago, la zona montañosa, hubo viviendas inundadas, acueductos suaves de servicio, daños a la agricultura. Estamos a la espera obviamente de que si el levantamiento produzca cifras definitivas de los daños y obviamente la respuesta de las autoridades con respecto a la intervención que merecerán estos daños para recuperar la normalidad de la vida diaria. A nivel internacional, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky se va a reunir con el rey de España y el presidente Sánchez también va a estar en el Congreso del Estado Español, Reino de España, y España va a estar siendo parte de los europeos que ofrecerán un paquete de ayuda, en el caso de armas específicamente a Ucrania. Visita oficial de Macron a Alemania, la primera visita de Estado de un presidente francés a Alemania en 24 años, mucho tiempo tomando en cuenta la importancia que tuvo y que ha tenido siempre el eje franco-alemán en la construcción de lo que muchos llaman el centro, el epicentro de Europa. Se decía que Alemania era la chimenea de Europa, su industria principal y Francia su espada, su ejército más importante en términos de ciertas capacidades vendría a ser Francia y que la conjunción precisamente de ambos modelos, de ambos niveles de protagonismo, pues daba lugar a las certezas europeas, tanto de generación de riqueza como de seguridad. Las cosas han cambiado. Bueno, mientras tanto, hablando de guerra precisamente, Benjamín Netanyahu informó que se va a oponer a las exigencias de jamás y entre ellos va a continuar las operaciones militares en Rafa, desde donde, dicho sea de paso, se entiende a ignorar olímpicamente, se hicieron la semana pasada una vez más lanzamientos de cohetes. La capacidad operativa, aunque limitada en el sur de Gaza, sigue siendo fuerte para jamás. Vamos a tener la pregunta del día, por supuesto, los temas de interés y de debate que más adelante vamos a estar, pues, compartiendo con todos ustedes y esto, pues, permitirá realizar este recorrido por los temas de interés. Miren, señores, la situación de Haití, habíamos dicho que cuando pasaran las elecciones íbamos a tener un recalentamiento de la situación. No porque necesariamente las cosas hayan empeorado mucho en relación a lo que pasaba antes de los comicios en Haití. Los escenarios de violencia, los escenarios de quema de personas, los escenarios de intercambios de disparos entre las escasas fuerzas, no ya tanto del orden, que es un concepto distinto, al menos al que nosotros tenemos de autoridades que son remanentes del orden, sino a la protección, digamos, de dignatarios, a la protección de autoridades que tienen algún reconocimiento de la autoridad internacional, de algunas agencias. Es evidente que está bastante limitada y que para poder acceder al control de aeropuertos, de los lugares donde pueden aterrizar aeronaves, que puedan llevar pertrechos, que puedan llevar logística, sea esta de alimentos o de cualquier tipo, a tropas, es evidente que se tiene que haber dado una situación, aunque sea no declarada, aunque sea no declarada, de participación de tropas de un país del primer mundo, y esencialmente el gran candidato a esa posibilidad son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un personal, hay una agencia que en específico depende tanto de la Marina como del famoso Centro de Comando de Operaciones Especiales, creo que JCOM, es el seren sus siglas en inglés, no recuerdo, donde se establece que hay un personal especializado en la protección de las embajadas de los Estados Unidos, un personal de protección en tiempos de paz, en tiempos de normalidad, que se hace cargo de la seguridad de estas instalaciones, y un personal que en caso de amenazas, en países donde hay situaciones de guerra civil o de guerra declarada, y ante la imposibilidad de un abandono completo de estas instalaciones, sino que las mismas se mantienen operando, entonces si se da acto de presencia, entonces de una fuerza mayor, mejor armada, con más capacidades de fuego, con un personal de otro entrenamiento, de otra experiencia, y que se hace cargo, es similar a lo que ocurre con las instalaciones nucleares de Estados Unidos, que tienen una seguridad especial, hay una agencia en específico, un grupo de operaciones especiales, al que se entrena para dar respuesta a situaciones que pudieran ocurrir con instalaciones nucleares, de la misma manera que también existe para bases militares en el exterior, etcétera, etcétera. Bueno, pudiera uno sospechar legítimamente que pudiera uno de estos cuerpos haber hecho acto de presencia, haber liberado, ¿no?, es decir, la posibilidad de utilizar tanto el aeropuerto Janjak de Salins, o es el, no, el Toussaint L'Overture, es el aeropuerto principal de Puerto Príncipe, y hacer uso de estas instalaciones que todo el mundo sabe habían estado bajo el control, en un momento dado, de las pandillas, sino el control de las propias instalaciones aeroportuarias dentro, al menos sí, la posibilidad de que las aeronaves pudieran ser atacadas en la pista, lo cual todo el mundo sabe ha provocado en más de un lugar del mundo situaciones de espanto y brinco, y en más de un caso también de agresión a las aeronaves y a sus ocupantes. Liberar un aeropuerto, es como en años, en siglos anteriores de la guerra no tan moderna, liberar una cabeza de puente. Es un lugar importantísimo en términos logísticos, donde antes se podía badear un río, cruzarlo correctamente, los puentes eran parte importante siempre de la estrategia militar, tanto conservarlos, como en el caso de cuando hubieran sido destruidos, generarlos de manera inmediata, y hay que la ingeniería militar haya sido de alguna manera la necesidad de buscar ingenios, de buscar respuestas al asedio, al cruce de ejércitos, haya sido el anticipo de la ingeniería civil, que pasa a llamarse civil ya cuando utilizamos esos conocimientos en tiempos de paz para mejorar la calidad de vida y la capacidad de intercambio y de uso de infraestructura para la vida civil. La llegada de la misión de paz se ha dicho que estaría llegando a junio. La realidad es que las bandas están empoderadas y pudiera darse el caso, pudiera darse el caso, lo cual a mí me parece es clave para la motivación de quienes pudieran estar dudosos y de quienes pudieran estar totalmente opuestos, al menos a abrir la brecha, a entender la importancia que pudiera tener una pacificación armada de Haití. Y son los hechos que han venido ocurriendo recientemente, como la muerte de los misioneros estadounidenses que operaban un orfanato, gente que no representaba para nada un peligro para las pandillas, ni mucho menos, sino de ciudadanos norteamericanos, incluyendo los hijos, la hija natural, la hija biológica y el hijo político de un legislador norteamericano, pues forman parte ahora de esta lista de víctimas. Pero no solamente eso, cuando una fiera, cuando una bestia de estas, de las selvas profundas, está herida, se dice, suele repetirse como un mantra, que tiende a ser más peligrosa, que tiende a convertirse en una amenaza mucho mayor, y que tiende obviamente a activar su instinto más cruel, más, más feroz. Siendo así, entonces, pudiera decirse que las bandas armadas, mientras más amenazada vean su existencia en Haití, pudieran comenzar a, ya no teniendo nada que perder o nada que salvar, a jugar con fuego. Y en tratar de buscar, tanto vía el derramamiento de sangre de inocentes, como el acoso a las pocas infraestructuras que puedan seguir siendo útiles en Haití, e incluso el acoso a los actores internacionales que permanecen en su territorio, entre otras cosas, misioneros religiosos que se mantienen contra viento y marea, operando sus actividades, las ONGs que tengan algún tipo todavía de participación allí, los periodistas freelance que decidida y valientemente todavía han decidido darle cobertura a lo que ocurre en este país y reportarlo a sus medios internacionales. Ruto habló de tres semanas, y si tres semanas se cuentan a partir del día 23 de mayo, estaremos entonces hablando de que sería a mediados de junio. A mí me parece que hay una nebulosa, que vamos a tener un adelantamiento tal vez de esas fechas, posiblemente estemos en un punto donde se quiera también hacer perder de vista la posibilidad de una fecha exacta, y generar algún tipo de elemento sorpresa, generar algún tipo de elemento sorpresa, sobre todo a estos señores de la guerra que se han hecho cargo de un país. La realidad es que la problemática, al igual que ocurrió en el cuerno de África en los años 90, al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo de Haití, es compleja, no parece tener un solo tipo de solución. A los que son pacifistas, incluso en extremo, se les hace difícil explicar, más allá del no a la guerra o del no a la intervención, cómo pretenden solucionar la situación que hoy ocurre. No hay en una explicación racional por parte de ellos una posible solución práctica, no la hay tampoco de quienes opinan que no deben ser las potencias del primer mundo, y cuando algunos decimos que es todo lo contrario, las potencias del primer mundo algo tendrán que hacer, puesto que puestos a buscar y a señalar actores históricos con algún nivel de responsabilidad, no será la República Dominicana el que tenga que salir culpable en un juicio histórico, no será la República Dominicana el que tenga deudas históricas que pagar con Haití, ni para nada en absoluto, más bien pudiera ser lo contrario, si nos ponemos muy con una lupa a revisar los asuntos históricos. Pero lo que sí existe en realidad es la posibilidad de que países que históricamente sí tuvieron poder de decisión sobre el territorio haitiano, sobre su cuota de influencia política, económica, e incluso, ¿por qué no?, en el aspecto colonial, aunque yo no soy de los que entiende que los problemas del pasado se pueden resolver totalmente en el presente, pero nos queda claro que serán esas naciones las que tendrán ciertamente que acaudillar algún tipo de proceso que pueda darle al menos paz y tranquilidad a los hijos de la Obertura, a los hijos de esa linsa, a los descendientes de tantos personajes que produjo la historia haitiana y que no han tenido pese a ese proceso de independencia que el mundo de alguna manera les reconoce, no pudieron continuarlo con un proceso de desarrollo, de paz, de prosperidad, de justicia para sus habitantes. Ojalá que esto pueda cambiar a partir de estos momentos. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos de la misma, vamos a estar junto a nuestros compañeros de cabina y este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana y la Z101, abriendo paso a nuestra ronda de comentarios, a nuestro ejercicio de opinión, de juicios de valor y nuestro intercambio también de pareceres. Pausamos y volvemos en este lunes, lunes 27 de mayo. ¡Llévatelo cundo! Pausamos y volvemos en este lunes, lunes 27 de mayo.